¡Aje, tiki, tiki, tiki! Por acá estamos con la actriz influencer Viviana Salame, que ella es parte de la familia de Coavisa. Bienvenida, cuéntame ese momento que firmaste contrato para la mega producción que se viene de Coavisa. Ay sí, ahora ya somos familia, ahora me tienen que tratar linda, porque ya somos una sola familia. La actriz Viviana Salame se une al elenco de actores de Los García, la nueva producción de Coavisa. Y en exclusiva, la influencer Viviana Salame habló para los hackers y nos revela los detalles de su personaje, Los García. Recién hace dos semanas firmé el contrato de Los García, de la novela, emocionadísima de ser parte de este proyecto. Más que nada con mis amigas, mis colegas, Luciana allí, estoy demasiado emocionada. Tú hasta con Lung Nuevo TV, o sea, ¿cómo será ese personaje? ¿Algún adelanto que su novio vive? Claro, o sea, les voy a dar un adelanto, no sé si lo pueda decir, pero bueno, yo voy a ser la amiga de Gigi y la amiga de la hermana de Gigi. Soy súper ocurrida, me encanta estar metida donde no me invitan, entonces ya más o menos allá se imaginan por dónde va la historia. ¿Este personaje tiene algo de ti o es algo totalmente diferente o lo opuesto? Opuesto, totalmente diferente a mí, ando buscando marido, ando buscando que me pare en bola todo el mundo, no soy así. Bueno, me encanta esta oportunidad, sobre todo te hemos visto crecer muchísimo en teatro, en redes sociales y ahora esta oportunidad en televisión, pues realmente un salto muy importante para tu carrera. La verdad que sí, es un mundo muy diferente, es una experiencia nueva. He estado en televisión antes, pero como extra, nunca en un proyecto tan largo de casi seis meses. Y va a ser fuerte, va a ser pesado, pero voy a estar con mis compañeros, voy a estar con Cachafa también, que Cachafa yo crecí con él, surgimos al mismo tiempo los dos en redes sociales. Y estoy emocionada también que haya caras frescas como Cachafa, que siento que es un ser maravilloso y que se lo merece. Yo decía, él tiene que estar en la televisión en algún momento y ya, se cumplió. ¿Cómo tomó tu familia esa noticia de ver a Viviana en una producción en televisión? Con miedo, la verdad que emocionada y con miedo, porque en la televisión uno nunca sabe qué puede pasar, pero felices de que me dieron esa oportunidad y que Coisa me haya abierto las puertas. Emocionadísima que me hayan tomado en cuenta. Pero ahí vamos a ver entre Gilia y Luciana, con quién más se lleva, pues también grabar todas las horas también va a haber un poco de polémica, ¿o no? No, no creo, créeme que convivimos mucho. Aquí afuera del podcast también salimos todo el tiempo y la verdad que siento que nos va a unir aún más. Y bueno, vamos a aprender entre nosotras. Luciana siempre nos decía allí a mí, por favor, ayúdeme. Si necesito ayuda para prepararme con las líneas, el guión, la vamos a ayudar a Luciana siempre. Me dijeron que tú eres súper pilas para prenderte el libreto entero. O sea, ¿no tienes problema alguno? Igual que Gigi, yo lo aprendí allí. Yo todos los tips que sé, los sé por Gigi. Bueno, ¿y qué le puede decir a la gente, a tus seguidores que te han apoyado? Y hoy por hoy, pues van a verte en esta nueva faceta, pues ahora en este proyecto. Qué gracias, chicos, que por ustedes estoy. Bueno, y también por mi talento estoy ahora en la televisión, en Ecoavisa. Gracias a toda mi comunidad de Instagram, también del podcast, que me han dado como esta exposición a ustedes también. Muchísimas gracias y bueno, me van a ver en Los García, un proyecto que se viene y va a estar muy chévere. De verdad que le han puesto mucho amor a este proyecto.